Y consolidar lo que hemos logrado es el desafío que tenemos todos quienes nos sentimos parte de esta expresión del movimiento nacional y popular. En la dirección de la transformación, en la dirección de los intereses nacionales y populares, que esto dicho así tiene mucho contenido. Sí, porque quienes están preocupados por la compra de dólares y por la seguridad, no van a defender de la misma manera los intereses nacionales y populares. Sería bueno que vayamos tomando conciencia. En realidad, lo viejo, lo verdaderamente viejo en el debate político que viene es el macrismo. Porque Macri expresa el pensamiento neoliberal, Macri expresa la vuelta al endeudamiento cuando nosotros expresamos el desendeudamiento. Macri expresa el abandono de lo público cuando el resto del mundo vuelve a retomar la idea de la necesidad del Estado como uno de los actores fundamentales y de distribución del ingreso y crecimiento económico se trata. Mientras todo esto empieza a pasar en el mundo, Macri vuelve a la idea privatista, vuelve a la idea de la centralización y no una descentralización participativa. Todo lo que él plantea hoy es viejo. Ni siquiera está formando parte del debate. Si perdemos, pierde el pueblo. Si perdemos, retrocedemos en todo lo que hemos conseguido en estos 12 años. Y no importa si lo vamos a perder en un año, en 5, en 6, si van a poder mantener algunas de las cosas. Podrán mantener algunas. Seguramente no serán tan brutales como una dictadura. Pero a la larga las vamos a perder. Como lo hicieron desde el 55 hasta el 73. Donde cada una de las acciones y cada una de las direcciones fue para que nuestro pueblo retrocediera un paso. No podemos volver a vivir esa experiencia. Ya la vivimos, como bien decís vos, yo creo que nuestro pueblo sabe eso. Y creo que nuestros dirigentes también, los que quieren pensar en la posibilidad de perder es porque nunca perdieron. Y no saben lo que significa perder. Porque perder significa que este programa puede llegar a no seguir. A ver, digo, no, no, estoy hablando de las grandes cosas, solamente de las grandes políticas. Estoy hablando de la cotidianeidad, del pensamiento nacional, la posibilidad de continuar con un proyecto. Yo creo, lo voy a decir con algún énfasis, que aquel que pueda pensar siquiera de que nos conviene perder es un traidor a la patria.